Hola, bienvenidos a la segunda lección del curso de geofísica en Python. Seguimos hablando de problemas inversos. Yo soy Luca Dauria del Instituto Volcanológico de Canarias y en esta segunda lección seguimos hablando de una librería de Python muy importante que es Matplotlib, que nos permite hacer unas gráficas científicas que necesitaremos a lo largo de este curso. Entonces, voy repitiendo que todos los ejemplos que enseñaremos en este curso se pueden descargar de manera gratuita por este enlace y esa es la página que les saldrá. Y vamos en Inverse Methods. Bueno, hay dos ficheros que se refieren a esta lección y uno, repito, uno es en formato Python clásico y el otro es en un formato que es de Notebook. Python que se puede visualizar y ejecutar en el ambiente de desarrollo Jupyter. Y bueno, les recuerdo que si quieren ejecutar el código Python hay diferentes herramientas de desarrollo. Aquí les voy enseñando las dos entre las más utilizadas. Picharm, que es mi preferida, que es muy general, la de toda la vida. Spider, que es más orientada al cálculo científico. Además, hay la herramienta Jupyter que permite compartir código Python de manera muy fácil de entender y a lo largo del curso vamos utilizando a menudo esta herramienta. Si quieren, se pueden instalar Jupyter en su ordenador, pero no es necesario. Pueden acceder a la página con los ejemplos que vamos enseñando y ejecutarlo a través de un servidor web público, que es esto. El enlace que le pongo aquí. Vale, entonces, si acceden al enlace que acabo de enseñar, le saldrá una página así, que es solo un viewer para visualizar el código. No le permite ejecutarlo. Para ejecutarlo tienen que pulsar aquí, donde hay el binder. Y le repito, la primera vez puede tardar unos cuantos minutos para empezar la ejecución. Entonces, no se preocupen. Bueno, y aquí tengo la página ya abierta. Y vale, empezamos. Vamos diciendo primero que esta lección tratará la librería Matplotlib, que se necesita para hacer gráfica científica. Vamos enseñando solo lo básico, lo más sencillo. Y Matplotlib permite realizar diferentes, un montón de diferentes tipos de gráficos. Mi sugerencia es echarle un vistazo a la documentación que se encuentra por este enlace. Entonces, principalmente Matplotlib es por una gráfica bidimensional. Tiene algunas cosas de gráfica tridimensional, pero no es su específico, no es su finalidad específica. Hay otras librerías específicas para la gráfica tridimensional. Pero bueno, vamos siguiendo con Matplotlib. Entonces, esta primera celda del notebook se necesita para decirle al servidor que instale, que haga disponible NumPy que ya conocemos y Matplotlib. Matplotlib, repito, si están ejecutando el Jupyter en su propio ordenador, en principio no hace falta que vayan ejecutando esta celda, pero nosotros ahora mismo lo necesitamos. Y le damos, esperamos unos segunditos y pasamos a la celda siguiente donde empezamos utilizando por la primera vez el Matplotlib. Entonces, Matplotlib es una librería muy completa, tiene diferentes librerías en su interior y la más utilizada es Pyplot, esa que es la que se utiliza por la gráfica básica. Bueno, aquí tenemos la librería NumPy que ya conocemos, pero tenemos una manera de escribir el código Python que es ligeramente diferente con respecto a la lección anterior. En la anterioridad pusimos solo Import NumPy, ahora le ponemos también AsNP. ¿Qué quiero decir? Muy sencillamente, escribir cada vez NumPy antes de un comando que pertenece a la librería va a ser demasiado largo. Si queremos ahorrar tiempo y espacio en el código, podemos utilizar una abreviación como esa. Entonces, desde aquí podemos llamar NumPy como NP, sencillamente. Y arriba lo mismo, podemos utilizar el alias PLT en vez de todo eso. Entonces, es muy cómodo, vamos a ahorrar un montón de tiempo escribiendo el código. Y a lo largo del curso siempre vamos utilizando esta abreviación. Vale, entonces, empezamos realizando un primer gráfico sencillo. Un gráfico científico básico tiene un eje X y un eje Y. Y aquí vamos primero creando los puntos de un gráfico de un eje X utilizando una malla de puntos regulares con un espaciado de 0 con 2 empezando por 0 y hasta el 10. Entonces, la manera de crear un array, un vector, ya comentamos en la primera lección, es NumPy, es S. No es la única manera de crear un vector. Eso es el comando Arrange que permite crear un vector con puntos espaciados de manera regular. Entonces, en este caso le estamos diciendo a NumPy de crear un vector que empieza por 0, termina por 10 y con una espaciadura de 0 con 2. Vale, lo que tenemos que recordar es que el segundo argumento de este comando, de esta función, no va a ser incluido. Es decir, el último número de este vector de X será 9 con 8. No va a ser el 10. Vale. Vamos creando ahora el eje Y. El eje Y lo creamos utilizando una manipulación, una operación matemática sobre el vector X y lo que vamos haciendo es el cuadrado de X sumándole 1. Entonces, Y será igual a X al cuadrado más 1. Es un gráfico muy sencillo y enseguida hay cinco líneas de códigos que nos permiten dibujar el gráfico de Y en función de X. Bueno, el comando más sencillo es Plot, sencillamente, donde se pone el vector con los puntos del eje X y el vector con los puntos del eje Y. Lo que es importante es que el tamaño de los dos vectores tiene que ser el mismo. Bueno, PLT sería la abreviación de todo eso. Entonces, es la librería Pyplot que está en Matplotlib y eso nos permitirá dibujar un gráfico sencillo de Y en función de X. Le vamos añadiendo un título utilizando este comando title, le vamos poniendo un marcador a lo largo del eje X y un marcador a lo largo del eje Y. Es importante recordar que siempre para mostrar la imagen a la pantalla es necesario llamar este comando SHOW. Si no, a la pantalla no va apareciendo nada. La librería Matplotlib permite también guardar las imágenes en un fichero, pero ahora mismo vamos visualizando el gráfico a la pantalla. Así. Y aquí está. Entonces, tenemos una línea azul. El color, en este caso, lo va eligiendo Matplotlib de manera automática. No lo decidimos nosotros. Tenemos el eje X desde 0 hasta 10, el eje Y, el título del gráfico, el marcador del eje X, del eje Y y eso es. Entonces, esta imagen se puede guardar, se puede manipular, pero eso es la manera más básica de generar un gráfico en Python. Vale. Si queremos visualizar el gráfico con puntos en vez de una línea continua, tenemos que especificarlo. Tenemos que especificarlo así, poniendo el punto como carácter, como argumento de la función. Y ese es el resultado. Esta vez también el color lo ha decidido el Python. No le pusimos el título y tampoco los marcadores de los ejes. Y entonces lo que aparece es sencillamente las cantidades a lo largo de los dos ejes. Vale. Lo interesante de Matplotlib es que permite solapar diferentes gráficos uno por encima del otro. Por ejemplo, aquí vamos primero dibujando la misma función que acabamos de enseñar como cruces rojas. Entonces, el Matplotlib, si ustedes tienen familiaridad con el Matlab, prácticamente la manera de realizar las gráficas es igual. Entonces, aquí como argumento se le puede especificar el tipo de gráfico y el color. Entonces, la X quiere decir que queremos representar el gráfico como cruces pequeñas. R, que está por red, es para el color rojo. Y después vamos dibujando el mismo gráfico como una línea continua y el menos, quiere decir que tenemos una línea continua. El B está por blue, que sería azul, para dibujar una línea azul continua por encima de las cruces rojas. Es importante recordar que los gráficos se van dibujando según el orden que le vamos especificando. Entonces, la línea azul se pondrá por encima de las cruces rojas. Vale. Vamos a ver. Entonces, ese es el resultado. Tenemos las cruces rojas y por encima la línea azul continua. Vale. Hay otra manera de generar gráficos. No hace falta que se ponga cada uno en una línea diferente, aunque mi sugerencia es que se haga así, porque es más claro, más fácil de entender y de cambiar y de corregir. Pero también se puede poner enseguida en la misma línea. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo a MacProClip es de dibujar un gráfico con cruces negras. K está por negro, y junto con una línea con puntitos, un G está por green, entonces lo que saldrá es un gráfico con cruces negras y una línea verde. Así. Vale. Si queremos, se puede cambiar, se pueden cambiar el tamaño y el tipo de marcador. Por ejemplo, aquí vamos cambiando el tamaño de las cruces del marcador X y eso es el resultado. Entonces, poniendo un tamaño de 10, poniendo un tamaño de 10, las cruces se vuelven mucho más grandes. Y lo mismo se puede realizar para la línea continua, le vamos especificando aquí con el parámetro line width de 5, de poner la línea de un grosor mayor y eso es el resultado. Aquí le estamos especificando de dibujar una línea continua, el menos, roja. No es importante el orden. Anteriormente pusimos el tipo de línea y después el color. Aquí lo pusimos al revés, pero es igual. Para el MacProClip no hay diferencia. A producir el mismo resultado. Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede manipular ligeramente el gráfico. Una primera función que se necesita a menudo es de reducir el rango de los ejes. Es decir, si, por ejemplo, queremos representar los valores de X solo entre 2 y 8, la manera de hacerlo es esa. Entonces, a través del comando xlim. Como argumento de este comando, de esta función, le damos una lista con dos valores, que son sencillamente el primer valor de X y el segundo. Entonces, le estamos diciendo a MacProClip de limitar el gráfico entre los valores de X, 2 y 8. Vamos a ver el resultado. El gráfico se va representando como una línea continua negra. K está por negra. Y aquí lo tenemos. Por supuesto, se puede hacer lo mismo también por el eje Y, por ejemplo, si queremos limitar el eje Y entre, qué sé, 20 y 60. Y aquí lo tenemos. Vale, entonces, ustedes pueden elegir cualquier rango de valores que se puedan necesitar. Entonces, vamos a ver una otra oportunidad que nos ofrece MacProClip para manipular nuestros gráficos. Y eso es muy interesante. Es annotate, que permite añadir etiquetas y marcadores al gráfico. Para poner un texto sencillo, esa es la manera. Aquí tenemos como primer argumento el texto. Aquí tenemos las coordenadas donde vamos a poner el texto. Y eso sería el punto por el cual, el punto del gráfico por el cual este texto se refiere. También, de manera muy parecida, se puede añadir una flechita. Y esa es la manera de hacerlo, utilizando el parámetro arrow props. Se puede especificar el color, pero también el tamaño y la forma de esta flechita. Pero, si quieren conocer más detalle, mi sugerencia es que le echen un vistazo a la documentación de MacProClip. Vamos a ver cuál es el resultado. Y eso es el gráfico. Entonces, tenemos el texto, hola, que se encuentra a las coordenadas 1, 80. Aquí, 1, 80. Y el texto, el otro texto, que se encuentra a las coordenadas 2, 40. 2, 40. Y la flechita se refiere al punto de coordenada 4, 16. 4, 16. Es. Vale, entonces, es muy importante si quieren poner marcadores y etiquetas por encima de una gráfica. Bueno, MacProClip también ofrece la posibilidad de realizar gráficos con escalas logarítmicas. Y, por ejemplo, eso es con el eje Y en escala logarítmica. Y la manera de especificarlo es muy sencilla. Simplemente hay YScale y le pedimos que sea de escala logarítmica. Por supuesto, lo mismo se puede realizar por el eje X si queremos hacer los dos ejes al mismo tiempo logarítmico. Esa es la manera y eso es el resultado. Vale. Además de gráficos cartesianos con un eje X y un eje Y, MacProClip ofrece la posibilidad de hacer diagramas polares donde hay un radio y un ángulo. Para realizarlo es ligeramente más complicado, pero este código lo pueden utilizar para realizar cualquier tipo de gráfico polar. Entonces, aquí vamos creando un vector con el ángulo que tiene que ser especificado en radiantes y vamos especificando un vector desde 0 a 2 pi griego. Esa es la manera para utilizar la constante pi griego en NumPy con un espaciado de 0, 0, 1. Y el gráfico se realiza utilizando la función coseno más un valor constante de 1,5. Entonces, esta es la manera para especificar que queremos hacer un gráfico polar y luego sencillamente utilizamos el comando plot con el eje, entre comillas, del ángulo y el radio como función del ángulo. Vamos a ver el resultado y aquí lo tenemos. Tenemos una función radial dibujada con una línea azul. Por este tipo de gráfico se puede utilizar todo lo que acabamos de mostrar. Por ejemplo, si queremos realizarlo con cruces negra, la manera es la misma. Aquí hay muchos puntitos muy densos para visualizar. Vamos reduciendo el número de puntos y vale, ahora es mucho más claro. Entonces, no hay mucha diferencia entre esta manera de representar los gráficos con la que vimos en la anterioridad. Pero que se recuerden que la manera de realizar gráficos polares es esa. Tienen que utilizar ese subplot que ahora vamos comentando en detalle. Y tienen el resultado de esta función, AX, se tiene que utilizar para realizar el plot. Entonces, ¿qué es el subplot? Mapplotlib ofrece la posibilidad de poner, como vimos, diferentes gráficos solapados uno por encima del otro. Pero también permite de poner en la misma figura diferentes gráficos que no se van solapando, que se ponen en un orden que nosotros vamos decidiendo. Por ejemplo, vamos representando una función, en este caso es una función muy sencilla. El eje X está constituido de puntos de 0 hasta 5 y el eje Y es simplemente la función coseno. Entonces, primero, para poner diferentes gráficos en la misma figura, tenemos que decirle de manera explícita a Matplotlib de crear una figura nueva. Eso se puede utilizar también si tenemos solo un gráfico, pero no es necesario. Entonces, cuando vamos llamando por la primera vez el comando plot, así, por ejemplo, el Matplotlib se encarga de crear una figura nueva. Pero, si queremos, se puede especificar de manera explícita así. Y aquí tenemos el comando subplot. ¿Qué quiere decir este comando? Que le estamos especificando al Matplotlib que necesitamos ahora mismo dibujar solo en una porción de la figura. ¿Y cuál es esta porción? Está especificado aquí. ¿Qué quieren decir estos tres numeritos? Entonces, los primeros dos, que supuestamente son iguales para los tres gráficos que vamos dibujando, especifican el número de línea y el número de columnas. Entonces, con este comando le estamos diciendo a Matplotlib que estamos realizando tres gráficos alineados a lo largo de la vertical con solo una columna. Y después le especificamos que estamos dibujando en el primero, en el segundo y en el tercero. Entonces, en el primero vamos representando esta función como circulitos, lado pequeño, azul, la B, que está por blue. Después, en el segundo lo vamos dibujando como una línea continua. Y en el tercero como una línea roja. Esto es una línea con interrupciones. Entonces, vamos a ver el resultado. Y aquí lo tenemos. Tenemos tres gráficos, uno por encima del otro. El primero con círculos azul, B, O. El segundo con una línea negra. Y el tercero con una línea roja. Vale. Bueno, lo que vimos es para representar una función sencilla con dos vectores que se calculan, dos arrays que se calculan previamente. Por supuesto, no es necesario que las tres funciones que se van representando en los tres gráficos de la figura sean iguales. Se puede hacer cualquier tipo de... Entonces, ahora vamos a ver una otra funcionalidad muy interesante del Python, que es la posibilidad de definir funciones arbitrarias. Aquí tenemos el comando DEF, que permite definir una función que llamamos F, que tenga un solo argumento. Este T puede ser igualmente un número, un escalar, así como un vector. Como la definimos esta función, como el coseno de 2 por pi griego por T, multiplicado por una función exponencial del T. Para devolver el resultado se utiliza el retal. Así. Entonces, vamos otra vez definiendo un eje X con puntos X paseados entre 0 y 5. Con un espaciado, con puntos espaciados entre 0 y 1. Vamos creando la figura. El primer gráfico con el subplot. Y aquí vamos representando el eje X y el eje Y. Esta vez lo vamos poniendo de manera diferente, diciéndole que el eje Y es la función F de los puntos X con 1. Esta vez también el primer gráfico va a ser constituido por círculos azules. Círculos es O, B está por blue, azul. Y en el segundo también vamos representando la función, pero esta vez sumándole a los valores de X, 1. Y, por ejemplo, en el eje X del segundo gráfico, se puede limitar la visualización entre el valor 2 y el valor 4. Esto se puede realizar de manera independiente por cada uno de los subplot. En el tercero, igualmente vamos representando la función, esta vez multiplicando por 2 los valores de X y otra vez se va representando esta función como una línea discontinua. Esta es la manera para indicar una línea discontinua roja. Vale, y vamos a ver el resultado y aquí lo tenemos. Entonces, tenemos los círculos azul como anterior, más o menos como anteriormente. El segundo gráfico está, tiene un rango por el eje X que está entre 2 y 4. Y el tercero otra vez entre 0 y 5. Si no se le va especificando, Matplotlib intenta utilizar todos los valores que hemos especificado. Este gráfico tiene una apariencia bastante fea, los gráficos se solapan, no se ven muy bien los valores, pero Matplotlib ofrece la posibilidad para que gráficos de este tipo salgan más bonitos. Repito, mi sugerencia es que se vayan leyendo la documentación de Matplotlib que permite un espaciado más grande entre los diferentes gráficos, permite cambiar el tamaño de las etiquetas y muchas cosas más. Bueno, terminamos esta segunda lección de este curso. Le repito nuevamente mi sugerencia de echarle un vistazo a la documentación de Matplotlib, donde hay un montón de ejemplos diferentes que son bastante sencillos, fáciles de entender. Y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!